¿Qué es lo que sucede en la Argentina con el tema del techo, con el tema de la tierra? Bueno, primero hay que resolverlo en condiciones de mercado donde el Estado tiene un rol muy importante, tanto en la oferta de crédito a los desarrolladores, constructores, etcétera, como el crédito hipotecario para la adquisición de la unidad. Ahora, eso es imposible si no tenés la economía estabilizada. Nosotros lo pudimos hacer, nosotros hicimos un programa que lo que vos pagabas de alquiler era la cuota de tu crédito hipotecario. Buscabas una casa similar a la que estabas alquilando, un departamento, tenías el recibo de alquiler dos, tres meses pago y ya era sujeto de crédito. El Banco Nación te daba un crédito para adquirir la casa que estabas viviendo, una similar y vos pagabas de cuota lo que estabas pagando de alquiler. Con eso dimos miles y miles de viviendas. Pero teníamos la economía estabilizada. Cuando vos no tenés la economía estabilizada... ¿Y por qué le tenés que dar crédito a los desarrolladores o constructores? Porque rápidamente, con esa posibilidad que tenían los que alquilaban, obviamente la demanda para la compra de propiedades se exponenció. Por lo tanto, vos tenés que empezar a hacer edificios, barrios, etcétera, etcétera. Pero esto lo tiene que hacer el mercado. Si vos tenés estabilizada la macro, esto se resuelve muy fácil. Porque finalmente siempre va a haber un crédito a 20, 25, 30, 35 años que te resuelve el problema de la cuota. Es un problema de tiempo, matemáticamente siempre da. Mirá, para que tengas claro, porque a veces estas cosas no se saben. En Suiza prácticamente no existen los propietarios. El banco te da un crédito para que vos adquieras una parte de la vivienda y vos la hipotecás. Sí. Y lo que pagás de cuota es lo que pagarías de alquiler. Un alquiler menor en función... El tiempo del crédito es en función de tu ingreso. Siempre va a haber la posibilidad de que tengas 30, 40 años. Ahora, lo único que pagás es el 20%. Después siempre es el dueño, es el que te tomó la hipoteca. Bien. Y a vos te cobra como crédito de esa hipoteca el alquiler de ese bien. Vos nunca sos propietario, pero nunca te falta vivienda. Hasta, claro, no falta, no está ni el título de propiedad, ni está asegurada la vivienda hasta un cierto punto. Después de ese cierto punto que cobra o que paga, ahí ya es el propietario. Sí, claro. Eso es lo que falta acá. Si es que te interesa. Claro. Porque quizás vos te casás, arrancás con uno o dos ambientes. Sí. A los 7, 8 años estás en tres ambientes. Sí. Después estás en cuatro. Después estás en uno con pileta. Y a medida que aumenta tu ingreso, lo que pagarías de alquiler es mayor. Claro. Pero no terminás siendo propietario. Siempre están esos bienes hipotecados a nombre de los bancos. Bueno, a nombre tuyo, pero obviamente tenés la hipoteca del banco. Y la sociedad funciona, no hay ningún inconveniente, funciona. Ahí volvemos, ahí volvemos, Facuay, un último momento. Ponelo, dale, vamos. Ahí volvemos ahí, tema de la vivienda, dale. Último momento. Así llegaba el ganador de la subasta. Se van a tener que ir. Esto es mío. Esto es lo que está pasando acá. Ahí está, mirá. En Echeverría. Sí. Están dejando a todas las familias, las quieren desalojar. Sí. No habría un vendedor que les ceda a ustedes las tierras, si bien ella se las cedió, digamos, como vecina. De tantos años que está ahí, sí, no puede ser como dueña, porque viene a ser dueña ella de tantos años. Yo pienso que es así. Claro, lo que les dice la ley, entiendo, es que no... Claro, lo que dice la ley, entiendo, es que si fallece el dueño, usted se queda, bueno, como estaba ahí. No, no dice eso la ley. Pero cuando usted se dio los terrenos, digamos, no tienen papeles, este... No, no. Claro. No, no, papeles no. Sí, Marco. No, te digo que la ley no dice eso. La ley no dice que si se muere el dueño del lugar, quedás como dueño del lugar vos. No hay mucho menos ceder. Sí, pará, pará. 11 años más o menos están las familias. Esperá que le pregunto a Guillermo Moreno esto que tiene que ver, él lo explicaba recién, con un caso, por ejemplo, que se da en Suiza. Ahora, acá hay un terreno, Guillermo, hay una persona que era el dueño o la dueña, ¿sí? Murió, falleció, no hay herederos, no hay nada. ¿Qué pasa a partir de ese momento, cuando hay un terreno que le pertenece a una persona y después muere y no tiene herederos? Bueno, en general eso va, cuando no hay herederos, va al Estado. Va al Estado. El tema es quién hizo la subasta. Evidentemente alguien la hizo. Si la hizo el Estado, tendría que haberse preocupado primero por los que estaban ahí. Sí, ahora, si apareció un heredero y lo que vos llamás subasta en realidad es una venta o de alguna manera, no lo sé, si la hizo el Estado, porque también puede ser por deudas, qué sé yo, que haya aparecido alguno que tenía una hipoteca, en fin, no lo sé. Sí, pero cuando la pregunta tuya, cuando año hay herederos, va al Estado. Va al Estado. Sí, claro. Ahora, el Estado es el que le está pidiendo ahí, Facu, el Estado es el que le está pidiendo el tema del pago porque están diciendo de una hipoteca. ¿Qué es lo que sucede con eso? Estamos viendo el lugar. Ahora, Guillermo, ¿qué pasa con esto? Una persona, sí, vivía en ese lugar, era propietaria de todo eso. Va otra persona que está ahí y dice, voy a construir. ¿Puede construir libremente sin pedirle permiso al propietario o debe pedirle permiso al propietario? Bueno, vos sabés que estaba el tema de pagar los impuestos durante 20 años, el sucapión. Bueno, los abogados de esto son expertos. Esto empieza a pasar así, no se presenta nadie, los terrenos están, la cuidadora fue gentil, entregó a cambio de nada o a cambio de algo un pedazo para que se haga en su casa, la gente se lo empezó a hacer y ahora hay un lío, esto es la realidad. Los que están ahí, en el Gran Buenos Aires pasa mucho esto, muchachos, mucho. Es normal, es normal. Sobre la tierra fiscal, en distintos tipos de fiscos, sea municipal, sea de la provincia, sea incluso de la Nación. Mirá, hay todos unos terrenos que vos te vas a acordar de esto. Sí. Los compró la ciudad de Buenos Aires en La Matanza, acá, en Ciudad Evita. Sí, sí. Para trasladar los que eran las villas de emergencia de aquel momento. Ese proyecto nunca se hizo. La municipalidad no pagó las tasas, pero tiene el título de propiedad, la cava, digamos. Sí. Ahora, si se te mete gente, es un problema. Ahora, también tenés hectáreas y hectáreas ahí que podría vivir. Bueno, hay que resolverlo por la buena. Claro, el tema es este, resolver la situación de la vivienda. Hay que resolverlo porque todos tienen un pedazo de verdad. Sí. El que está en la calle tiene un pedazo de verdad. O sea, que el Estado tendría que resolver este tema legalizando, ordenando y sobre todo haciendo una buena economía. Mira, yo te acabo de mostrar a vos, a alguien que vos conocés, que resulta que se compró el departamento con los créditos que acabo de decir. Te está escuchando a vos y te dice, bueno, muchachos, cuando la cosa está ordenada, esto se soluciona. Ahora, con ciento y pico de inflación, con dos gobiernos como los que tuviste, esto se agudiza. Con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto, todos estos problemas se agudizaron, sí. Tenés que sacar un crédito para comprar la leche. Ni te cuento ahora que sacaron la retención. Disculpeme que la interrumpa. Hay un punto, Guillermo, que tiene que ver con esto. Alguien se quedó con lo que no debía también. Porque estábamos viendo esto. Pagaron, a alguien le pagaron por esta situación, Guillermo. ¿Qué pasa? Que el que compró... Por supuesto que está pagado. Ahí está, ese es el punto. Obvio, por eso mismo repito que a mí no me van a sacar de acá. Venga quien venga, que baje el juez, que diga, bueno, si hay una orden, está el dueño, que me venga con la escritura el dueño, que aparezca el dueño. Yo me retiro, porque es verdaderamente lo que muestra. Pero acá no hay papeles, no hay nada. No hay nada. Bien, ahora, Guillermo, este es el punto. Ahí le pregunto a Moreno qué tiene que ver con esto, lo que ustedes están contando. Ese es el punto, Guillermo. El tema es el siguiente. El que lo compró, si es que alguien lo compró, uno está haciendo hipótesis de trabajo. Lo que aconteció acá es que el precio es menor porque está ocupado. Sí. O sea, ahí hay un precio para discutir. ¿Está bien? Sí, claro. Entre los que están ocupando, no usurpando, ocupando. Y el que pueda haber comprado la nuda propiedad, que es lo que dijo la abogada. Viste que cuando vos vas a una escritura, vos firmás y decís, usted es propietario. En algún momento el escribano te da la llave. Cuando te da la llave no es un tema menor. Te está diciendo, ocupe. Por eso la abogada dijo, mire, ocupar también es una propiedad. Sí, es una propiedad, pero no es la nuda propiedad. Cuando vos compras algo, compras la nuda propiedad, que es la propiedad en sí, y la posibilidad de usar. ¿Cuándo te dan la posibilidad de usar? Cuando te dan la llave. Vos agarrás la llave y te la ponés en el bolsillo. Vos de esto no sabés nada. No tenés por qué saber. Entonces la abogada dice, no, nosotros estuvimos acá. Tiene parte de la razón. Lo que seguramente el dueño tiene ahora es que compró más barato porque estaba ocupado. Por lo tanto hay una discusión para dar de plata entre lo que vale del mercado sin ocupar y ocupado. Y eso es lo que tienen que resolver ahora. Porque seguramente en ese debate pueden llegar a quedar todos conformes. Si se involucra lo que se tiene que involucrar, obviamente. No dejes esto en manos solamente de un fiscal o de un juez. Claro. Porque es lo que pueden saber. También tiene que estar el Estado en ese lugar. Tiene que tener la presencia del Estado. Tienen que estar los que entienden esto, amigo. Tienen que estar los que entienden. Esto tiene que ir a decir, mire, el metro cuadrado cuánto lo pagó esto. Valor de mercado tanto. ¿Por qué lo pagó más barato? Porque estaba ocupado. Él ahora lo compra más barato e inicia las acciones para después venderlo. Como si no estuviera ocupado o hacer la diferencia. Bueno, ahí hay una discusión. Que si vos sentás a alguien que entienda, se resuelve. Bien, posiblemente la abogada. Y ahí está Paco Muñoz. Por eso tiene que ver con esto, con el emprendimiento. Tiene que ver con un emprendimiento. Ahora, Guillermo, recién Marco hablaba con respecto a esto. Hay una ley, si no me equivoco. Hay una ley que dice que después de determinado tiempo, creo que son 20 años. Si nadie reclama ese lugar, ese lugar le pertenece a la persona que vive ahí. ¿Es así? Sí, era el sucapión. Acá los abogados lo conocen. Pero hay que hacer juicio, ¿eh? Bueno, después haces el juicio del sucapión, pero siempre lo ganás. Cuando vos demostrás que durante 20 años, 25 años. Esto tiene que ver con los códigos, con el Código Civil. Lo que pasa, que ahora también salieron algunas cosas. Por ejemplo, si la hipoteca que estaba ahí era a favor del Banco Provincia, resulta que ahora a este gobierno se le ocurrió que las hipotecas del Banco Provincia o Banco Nación no vencen nunca. Vos no podés tener una hipoteca 50 años. Vos también o la pagás o en algún momento prescribe la hipoteca. Vos te quedás, tipo, no te la cobras. No te la cobras, no es que vos seguís. Ahora resulta que a estos se les ocurrió, a estos cabezas que tenemos ahora, que las hipotecas del Provincia o del Nación, por ser Banco Público, no vencen. Entonces, suponete que ahí había una hipoteca a nombre del Banco Provincia. Algún vivaracho la agarró, el Banco Provincia la saca a licitación, ahí a subasta, y alguien la compró. Y al comprar eso se transforma en propietario. Estos piensan, estos pibes que están ahora, piensan que vienen a hacer la revolución y hacen todo al revés. Porque no te vayas que cuando vos rasques, ahí hubiese una hipoteca del Banco Provincia. Y claro, pasaron los años, esa hipoteca vencía, pero ahora resulta que no vence. Bien. Ah, mirá qué gracioso. Piensan que bajan de Sierra Maestra y resulta mirar el daño que están haciendo. Por eso, sobre todo, esto hay que estudiar, muchachos. Bien, ahí está Facu Muñoz. Facu, dale. Gracias por ver el video.